En más de 45 ciudades de California y otros estados, la caravana por una reforma migratoria recorrió más de 110 millas hasta el Valle Central del Estado. Nosotros venimos del sur de California, en los desiertos bajos, muy cerca, 100 millas de la frontera con México. Estudiantes, padres de familia, trabajadores de todos los sectores, sindicatos, líderes religiosos y pro-inmigrantes se unieron en una sola voz para pedirle al congresista republicano Kevin McCarthy en su oficina en Bakerfield su apoyo por un cambio migratorio. Lo invitamos a él para que convenza a Bainer, el líder de los republicanos, para que te hagan un voto porque con los demócratas y unos pocos republicanos podemos pasar la reforma de inmigración. Pero también quienes se oponen a una legalización hicieron acto de presencia. Ellos son ilegales, deja que los inmigrantes vengan. Tenemos inmigrantes que vienen bien, que ellos vengan, a ellos los apoyamos. Pero las voces de lucha a nivel nacional no paran hoy. Yo considero que septiembre es un mes que va a tomar la pauta para asegurarse de que esto sea hecho. Estos grupos pro-inmigrantes han dicho que continuarán su lucha y su presión en varios estados del país. Por su parte, aquí este congresista en Bakerfield en un comunicado dijo que él no se va a apresurar para tomar una decisión si va a apoyar una reforma migratoria. En Bakerfield, California, Valvino Avilés, Noticiero, cierre de edición.